¿Por qué te ocultas me vienes así? 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 La mujer es como el niño Que se nota y vibra el pan Hace todo mi cariñito Lo recono y pide más Lo recono y pide más Si me quieres voluntad Y a nuestra me despido De sojarme una cosita Aquí se andaba cantando Versos de la fieles grita Y hombre se quiera amando Porque es mujer con unidad Ok, nada más que bonito Por ejemplo, de toda la raza bailadora Los que están bailando ¡Gracias! 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 Música Ahí quedó bien nomás, que bonito